Hola, buenos días. Soy Gloria Matilde López Fernández, maestra en Artes Clásicas, secretizada en la Universidad de Caldas de Manizales. Les presento mi taller de color tierra y fuego. Después de trabajar hace unas de 35 años, saco mi taller al público con el propósito de ofrecer a las mujeres cabeza de hogar y amas de casa la posibilidad de utilizar su tiempo libre ingresando a los talleres que se dictan sobre pintura en cerámica, modelada en cerámica, pintura sobre madera. Así, mejoran sus ingresos económicos y su calidad de vida. También hago un aporte al desarrollo cultural del municipio de Vinterbo Caldas. Hasta la próxima. ¡Feliz día! ¡Feliz día!